Hola a todos, somos Mario, Marcos, Pablo y Udio, y os presentamos nuestro grupo clínico Symbiot-A. Somos alumnos de tercero y cuarto de ESO del Colegio San Agustín de Calahorra La Rioja. Después de muchos días entrando en el laboratorio de biología y viendo esos líquidos verdes, pensamos, ¿y si buscamos cómo poder utilizarlos? ¿Salvará la salga hacia el mundo en un futuro no muy lejano? Creemos que sí. ¿Sabéis que 7 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación? ¿Y que el 90% de la población mundial respira aire contaminado? ¿Y que el aire en interiores puede estar hasta 5 veces más contaminado que en el exterior? ¿Y puede ocasionar problemas de salud desde una simple fatiga o molestia, alergias, infecciones y otras mucho más graves? Esos contaminantes pueden ser de 3 tipos, físicos, biológicos y químicos, entre los que se encuentra el CO2, protagonista de nuestro proyecto. Y os preguntaréis, ¿y por qué? El CO2, la principal preocupación ambiental por el papel que desempeña como gas de efecto invernadero que tanto influye en el cambio climático. Somos The Indoor Generation. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en lugares cerrados y muchas personas no llegan a su domicilio hasta la noche tras haber salido por la mañana a trabajar. De hecho, más de 84 millones de personas en Europa viven bajo una alta contaminación ambiental en sus domicilios. Y eso se debe a que como no estamos en nuestros domicilios, están cerrados y el aire dentro de estos no se ventila, lo que provoca una alta contaminación. Cuando los niveles de CO2 superan las mil partes por millón, ya muchas personas tendrán a sentir dolores de cabeza y falta de aire, dificultades para respirar. Además, esta contaminación del aire interior provoca la propagación de epidemias como en este caso el coronavirus. Entonces, si mejoramos nuestra calidad del aire, también podemos mejorar nuestra salud. Nos pusimos a diseñar una solución sencilla, económica, respetuosa y sostenible con el medioambiente, ya que el aumento del CO2 estaba resultando un problema. Entonces, una de las soluciones era la biofijación del CO2 con las microalgas. Menudo descubrimiento. Utilizar un sistema biofílico. Simbiota es un cubo biónico o filtro aire biológico que lo que hace es reducir el CO2 en el aire, en espacios cerrados. En el filtro utilizamos el alga chlorela fusca, ya que tiene los mejores índices de captación del CO2. Crece continuamente y realiza funciones depurativas, produciendo bioproductos necesarios para nuestra supervivencia, utilizando solamente agua, luz y... ¡mimos! ¿Cómo demostramos que nuestra idea es eficaz? ¿El uso de chlorela en elevadas concentraciones en un recipiente será capaz de disminuir el CO2 y aumentar el O2 en lugar donde sea habilitado? Bien, entonces, primero nos pusimos en contacto con el Banco Español de las Algas de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias. Después, hicimos las mediciones en un trastero con un tamaño de 28 m2 durante varios días. Tras el análisis de los datos y las gráficas pudimos deducir que un volumen de 800 ml de cultivo de microalgas puede reducir en 100 ppm por día la concentración de CO2, lo que refuerza nuestra hipótesis. Y la biomasa resultante se podría utilizar para otros productos de interés como la obtención de biodiesel y biogás. ¿Qué más podemos pedir? El planeta nos lo agradecerá. Nuestro cubo biónico simbiota es un dispositivo que permite la fotopurificación del aire. Se emplean las 24 horas del día los 7 días de la semana. Es un dispositivo novedoso, seguro y coste eficiente que da solución a diversos problemas relacionados con la contaminación del aire en nuestros interiores. Entre sus diversas ventajas, la tecnología de purificación simbiota ofrece una forma sostenible de hacerlo, ya que no hay mejor forma que mediante la fotosíntesis. Y nosotros pensamos que no sería muy costoso implementarlo a nivel industrial y escalarlo a distintas superficies añadiendo la tecnología de un smartphone para poder controlar los parámetros de cultivo a cualquier hora del día. Además, nuestro producto es biofílico, es decir, que mejora el síndrome de electricio enfermo, SSM, reduce el consumo energético, por tanto disminuye la huella de carbono y reduce el absentismo laboral por problemas de salud. En definitiva, mejora la calidad de vida de las personas. Para mitigar este gran problema de la contaminación que aqueja a todas las poblaciones a nivel mundial, proponemos poner uno de estos filtros en cada casa, departamento, oficina y cualquier espacio disponible para realizar tratamientos de aire interior con purificadores como Simbiot A. Puede ser una solución adecuada y eficaz para la sanidad ambiental y calidad de aire interior. Simbiot A. Nace como una solución efectiva para entregarte aire limpio en tus espacios y contribuir de manera amigable al cuidado del medio ambiente. Simbiot A. Purifica. Oxigena. Y decora.